¿Qué es lo que se llama Betu y Víctor? Los hemos pensado a través sobre todo de un evento que hacemos en noviembre juntamente con el Festival Rumi Guarada, que es el Showcase de Pilotos de Ficción, un intento de unir antiguo régimen y nuevo régimen, es decir, jóvenes creadores y la industria televisiva consolidada aquí en España. O sea, un poco quizás hasta ahora hemos visto gente que trabaja más en la industria consolidada del país y quizás estas sesiones... ¿Se me oye o me he de cercar mucho? Es que el llevarse un mencho al micro... ¿Diu que no? ¿Esto se puede subir un poquito? ¿Hoy estoy bien? ¿Ahora se oye? Vale. Te llaman, Marta. ¿Tú qué? Pues un poco estos 10 errores los hemos pensado más para la gente que nosotros vemos en el Showcase y que empieza a hacer un piloto de una webserie o es un trabajo final de carrera e intenta acercarse a esta industria. El Showcase lo organizamos, ya llevamos dos años de Showcase y fue un poco, nació de la frustración de que yo estudié comunicación audiovisual e hice un piloto de una serie. Y entonces el hecho de intentar hablar con televisiones, llegar a la industria, era tremendamente complicado. Y sí que ibas a festivales, nos seleccionaron el Festival de Televisión de Vitoria, fuimos hacia allí, hablamos con Canal Plus, con Televisión Española, pero era muy complicado que alguien realmente te atendiera, se viera al proyecto y te dedicara unos minutos. Y lo que pensamos fue montar el Showcase, que es un aparador para que la gente que ha creado un piloto de una serie o de una webserie, pues aparte de una proyección pública y un premio metálico que da un jurado, tenga 10 minutos, lo que llamamos un mid-day expert. 10 minutos con gente de producción, guionistas, distribuidores, canales de televisión, plataformas de VOD como Filming, o sea que tenga un poco este aparador en que nosotros filtramos de todos los proyectos que llegan, una selección nuestra de 5 o 6. Y a partir de ahí tienen 10 minutos con cada uno, que es una experiencia que muchos nos agradecen de que sería muy complicado, viajes a Madrid, ahora la otra está en, tengo que irme a Canes para verlo, en la Berlinale me ha dicho que es el único día del mes de febrero que puede verme, y entonces intentará barater costes, ¿no? Y bueno, ya entramos en materia. Sí, hasta aquí la chapa, lo hemos dicho porque básicamente no lo pusimos en el mini currículum, que es casi lo más importante por lo que hacemos esta charla y así os lo explicamos. Vamos a ello. Primer error, o digámoslo como queráis, ser low cost no es un mérito, es decir, no puedes presentar tu webserie, que ya la palabra webserie tiene connotadas una serie de adjetivos no muy positivos, digamos, no puedes vender tu producto como una cosa low cost. Puede ser low cost, pero no hace falta decirlo, es decir, porque tiene básicamente la palabra amateur y foco profesional está muy ligada a esto, y ya, digamos, que condiciona el visionado del propio producto y aparte a la hora de hablar con televisiones o marcas puede ser una cosa que no sea precisamente positiva. Sí que es verdad que hay algunos festivales que se dedican a lo que es el cine low cost o incluso también hay muchos reportajes que de vez en cuando deben tener como la ficha de temas habituales y entonces se centran en producciones low cost que hay en España. Sí que es verdad que puede traer un artículo de prensa de vez en cuando, pero a la hora de lo que decía, de buscar financiación, de buscar sponsors o canales de distribución más amplios que el simple canal propio de YouTube, pues no es aconsejable vincularse tan cerca al término low cost, aunque muchas veces ya se ve si es low cost o no es low cost. Es una obligación casi, ¿no?, actual, pero el hecho de presentarte como una cosa barata, pues quizá no es la mejor manera. El siguiente también va un poco ligado con esto, que es el concepto de que la palabra webserie no te limite. O sea, tendríamos que entrar a definir qué realmente es una webserie, porque si lo entendemos como simplemente que el canal de transmisión es internet, entonces todas las producciones que van directamente a Netflix son webseries, pero la estructura de producción, la estructura de dirección, la estructura de guión no están pensadas como una webserie, sino que son series de televisión para ser emitidas en una plataforma de BOD. Y entonces, aparte de intentar definir esto si es serie o webserie, quizás lo más común que podríamos considerar es que son microseries, son series más cortas de lo que tenemos el estándar americano habitual, ¿no?, de los 20 minutos para comedia, 40 minutos para drama, el estándar español de 70 minutos para cualquier cosa que después no... Que funciona muy bien. Funciona muy bien, muy bien. Siempre va muy bien y todo el mundo busca los 70 minutos. Entonces, eso, que la palabra webserie no te limite en el sentido de que eso, a veces lo asociamos a gente amateur, gente que no ha tenido el aval de una televisión en firme y por lo tanto se lanza a hacer su propio proyecto en internet, que es donde hay mucha más libertad, y eso a veces puede ser una pequeña lacra para determinado proyecto. Aunque a veces hay casos que el término webserie va muy a favor. O sea, por ejemplo, hay una webserie que era la vida.es, que fue una de las primeras, digamos, las primeras ficciones que utilizó la pantalla de ordenador como el elemento narrador. Entonces, todo pasaba en una... en tu... digamos, en Facebook, en Spotify, en toda la estructura narrativa, en una voz en off que hablaba con lo que veías en una pantalla de ordenador. Claro, esto sí que le conviene que sea una webserie porque está pensado de que tú tengas la sensación de que tu ordenador se ha convertido en la historia. Entonces, que no haya esa frontera más distancia que pones con una radiación audiovisual habitual. Pero en otros casos, quizás, no hace falta exprimirla como valor. Y de hecho, pasa muchas veces que ves series que primero son webseries, después se llaman series, después van cambiando... Después son cortos. Después son cortos para presentarlos a festivales. Y ves la gran mutación del audiovisual que acaba siendo cualquier plataforma. Al final estamos hablando de audiovisual. Es decir, ponerle etiquetas sirve, pero a ver... Es decir, está claro, todos sabemos lo que es una película, lo que es una serie, ¿no? La palabra no hace la cosa en este caso. Siguiente... Básicamente, en YouTube las visitas no llegan solas. Es decir, nos encontramos muchas veces con proyectos que no tienen una estrategia comercial detrás del proyecto. Entendemos que las webseries y los proyectos que recibimos en el showcase son de estudiantes que acaban de salir de la universidad. Pero es tan importante el hecho de tener una estrategia de visibilidad del proyecto, porque hoy en día, por claro, una cosa en YouTube... En YouTube hay gatitos, hay vídeos... ¿De cocina? De cocina, o sea, no tienen ningún tipo de target específico, ¿no? Es decir, es importante el hecho de ir a revistas online como la nuestra, de ir a blogs, de ir a un target más específico, a saber a qué público te estás dirigiendo y así de esta manera tendrás más visitas en YouTube y realmente tu webserie será más virable. Y siguiendo este tema, si vamos al siguiente... Yo no sé qué botón se aprieta. No, 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 no. Este no. Este no, vale. Pues aprieta tú. Este. Pues no olvidar a los medios tradicionales, ¿no? Muchas veces ya pensamos que como todo es online, como todo es ya en el mundo de YouTube y de las redes sociales, ya no hace falta hablar con medios de comunicación tradicional, no hacer la típica y aburrida nota de prensa para mandar a medios, porque olvidar este, digamos, antiguo régimen, olvidar a los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales te ayudarán a que una cosa se convierta en viral. Te ayudarán a tener una expansión y sobre todo a que te tomen más en serio tu vecino, tu amigo, tus padres, o sea que en tu círculo más cercano tú puedes estar muy loco y hacer una webserie, pero si vas saliendo en prensa, los medios de comunicación hablan de ti, se habla de un panorama o de una generación que hace un determinado tipo de cosas, el relato se va creando y a partir de ahí llegan más posibilidades. O sea, no porque en el online todo sea más barato la gestión de las redes sociales y poder llegar a una comunidad más grande de lo que antes habíamos podido conseguir, deja de olvidarse todo el trabajo anterior y todos los otros medios que nos pueden dar una salida más fuerte. Y ahora, esto, básicamente, el depender de los medios, es decir, olvidar a los medios. Es importante en el sentido de que a veces hay la obsesión de salir en la vanguardia o de salir en TV3, hay muchos medios de comunicación, lo que decía antes, hay muchos blogs, muchas revistas online que directamente van al público que tú estás buscando. Y, por lo tanto, no siempre todo es la vanguardia o TV3, sino que hay otras cosas. Por ejemplo, el bocabreja 2.0 de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, es muy importante tener una estrategia de redes sociales porque, en realidad, si estás haciendo una cosa que se consume en Internet, lo prioritario es que tengas un buen community manager o alguien que sepa cómo mover tu producto. Y, en general, no existe esto. O sea, estamos hablando de errores de las webseries en marketing, pero quizá, de principio, las webseries con las que nosotros hemos trabajado de inicio no tienen estrategia de marketing. O sea, es el primer error. Pero después también te encuentras con otras que realmente lo tienen muy estudiado y, por ejemplo, no solo lo... O sea, hay como... Las redes sociales son muy complejas y hay muchas formas de acceder a la comunicación pública, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, había alguna que lo que hacía era cada... Me parece que era cada lunes sacaba un capítulo. Entonces, creo un megagrupo de WhatsApp donde tú te apuntabas y te daban el tráiler o el recordatorio justamente ese día. Claro, tenía un punto de... De spam, ¿no? De spam también, pero de vinculación casi personal. O sea, también hay webseries que utilizan Snapchat de los actores en que, claro, te sientes que cuando tú recibes un mensaje de este grupo, prácticamente lo están haciendo para ti. Y no es la forma impersonal de hemos colgado el tráiler en Facebook, que dices, te parece una cosa ya industrial o impersonal que no acaba de conectar contigo, sino que alguien ha tenido el momento para hablarte de qué va el episodio, mandártelo y que lo recibes tú en tu móvil, se borra en cinco segundos y ya está, ¿no? Y esa vinculación personal también es otra forma de llegar. Que a veces parece que todos queramos que la comunicación vía red sea lo más pública posible y llegue al máximo público de gente posible, con muchos seguidores en Twitter, muchos seguidores en Facebook, y a veces es de mucha más calidad que llegue a cinco personas que después lo comparten ellos con ímpetu y con ganas, que ya tienes un recomendador extra, que no el propio gente que hace el proyecto directamente a promocionar su cosa, ¿no? A vender su libro. La televisión no debe ser el objetivo, pero puede ser el aliado. Muchas veces ves gente que pasa un poco como en el terreno de los cortos, o sea que mucha gente lo ve como una plataforma para hacer el salto a la televisión, ¿no? Y son cosas diferentes. Sí que es verdad que tenemos casos, ¿no? Donde que las webseries han acabado pasándose por televisión y que es una gran forma de financiación en el mundo tan complicado de financiar algo directamente por Internet. Pero sí que no debe ser el objetivo directo de que tu webserie se pase por televisión. Puede ser un aliado en comunicarte muchísimo y puede ser también un aliado de financiación, de que después, pues tú, el pase extra que se haga en televisión, pues te dé cubrir gastos de la webserie. Esa idea que la televisión es lo que salga un proyecto a nivel económico. Puedes ir a Filmin, que seguramente te financie tu webserie, o a Netflix, ¿no se puede hablar de Netflix aquí? ¿No? ¿Sí? Vale. O a Amazon, es decir, ahora mismo estamos viviendo un momento muy interesante en el que hay nuevos agentes, no solo, las series ya no son solo de televisión, sino que hay Amazon, que para vender más pañales hace series como estrategia comercial y le está viendo bien porque también está haciendo un producto de calidad. O Movistar, que para vender más anda ancha. Es decir, como creador de webseries no solo tienes que pensar en la televisión como el medio final. Primero porque tiene un punto de incongruencia, porque si naces de internet y tu sitio es internet, ¿por qué tienes que acabar en la tele? Allí hay público. Simplemente tienes que encontrarlo. Entonces, creo que es más interesante el hecho de ampliar industria e ir a estos nuevos agentes. Bueno, esto es una broma en realidad. ¿Qué dice? Seguir malviviendo. Ah, seguir malviviendo. Bueno, en realidad era un poco más, en el endocelio tenéis un poco más bestia, que dice, basta ya de hablar de malviviendo. Es una broma, es decir, malviviendo es una webserie que se hizo en 2008 y fue muy importante porque inició el tsunami de las webseries y cómo a nivel también de financiación pudieron ir tirando. Y de hecho, no sé si aún siguen. Se han creado otro proyecto en Fluxer, creo. Pero han creado su marca, digamos, los chicos de Malviviendo, y a partir de ahí pueden hacer otros proyectos que no sean de Malviviendo. Pero me refiero a que siempre tendimos a poner un inicio a las cosas y está bien recordar que Malviviendo fue como la primera webserie, pero también hay muchas webseries que después se han hecho y hace falta tirar adelante. O sea, de Malviviendo ya hace ocho años, pues vamos un poco avanzando. Pero aún aparecen reportajes en los medios de comunicación donde cuando hablan de webseries, pues sale que vida más triste, sale Malviviendo y entrevistan a bengamonjas. Y dices, está muy bien porque quizás son los precursores, pero ya está bien. Esto pasó ya hace ocho años. Quizás vamos actualizando y vamos viendo qué ha pasado más y cuáles son las nuevas generaciones y qué está pasando. Es verdad que son gente que hacen muchos proyectos y van renovándose mucho, pero ya basta un poco de seguir con los mismos ejemplos y busquemos de nuevos. Sí que es verdad que en el caso de la financiación, pues sí que crearon un modelo. Ellos ya tuvieron muy claro que con las webseries no se iban a ganar la vida, que ellos simplemente tiraban porque les apetecía hacerlo. Pero a partir de ahí sí que han visto que después los contratan como guionistas para programas en otras ocasiones, porque han visto ya su talento y qué mejor currículum que ver tu obra directamente en Internet. Después también llegan a acuerdos con los primos hermanos de Filmin, como son Cameo, y editan un pack de DVDs donde puedes recuperar todo Malviviendo, o haces un especial de Venga Monjas dirigido por Isaquiel Acuesta, por Mark Rowett, pues creando eso, el pack de evento, el pack de DVD de colección y después también eventos. Y ya ves que ellos han trazado una línea de cómo diversificar la financiación y no solo preocuparse en cómo voy a, con la emisión por Internet, sacar un rédito económico de esto. De hecho, un ejemplo del último ganador del Showcase de Pilotos de Ficción, que os hemos contado antes de un proyecto que se llama Air, la webserie de Madrid, el chico, el creador de la serie decía justamente esto, de hacer una webserie puede ser el primer paso para hacerte un público y que ese público te siga a ti. Es decir, Internet y YouTube y todas las redes sociales también tienen ese punto de personalización, de marca del creador de Air, que la gente que le haya gustado Air seguramente siga a ese creador. Es eso, el crear comunidades, que ahora es fácil y tú para seguir evolucionando, pues si ya tienes una comunidad detrás, esto lo valorará todo el mundo con quien te rodees. No hagas que tu amigo sea el prota de la webserie. O sea, un poco en el sentido de basta ya de documentarlas de abuelas. Está muy bien... Te ha sortit molt catalanes. Abuelas... Ya, perdón, perdón el acento, el tema lingüístico. Pero es eso, que es muy divertido, es muy gracioso, te deja el comedor gratis, es fantástico. Pero piensa que, por ejemplo, una cosa que pasa mucho también con cortos de la universidad, dices, cuando ves a un actor que no tiene 20 años, dices, vale, esta gente se lo ha currado, ha hecho un casting, ha engañado a alguien mayor, dices, vale, esto ya promete. Porque es que si no, muchas veces tu plan de colegas, que está bien, pero que si no haces algo muy, muy excepcional, normalmente acaba viéndose que no... Sí, aparte es que hay buenas historias, pero interpretadas pésimamente, entonces ya no vale eso. Claro, ¿no? Es que el acting te condiciona totalmente. O sea, que le dices a tu compañero de piso que está fatal, que no, que el comedor no te gusta, que lo vas a cambiar todo, pues no, no te atreves y después sale lo que sale. No, y aparte que también tener un actor más o menos conocido, no estamos diciendo ahí Mario Casas o Hugo Silva, no estamos hablando de esta liga, pero un Mickey Sparbe, por ejemplo, o un actor de... Creo que está ocupado ahora, ¿eh? Un poco. Está ocupado, ¿no? Pero justamente ahora está en auge, ¿no? Pero, ¿qué me refiero? Mira, teníamos unos colegas que hicieron un corto el otro día y pillaron a Vicky Luengo, que es esta chica que sale en la riera y que justamente novia de Mickey Sparbe. Y que más o menos, pues tiene su público como espectador, si la ves, pues ya confías más en el proyecto. Desgraciadamente necesitamos ese tipo de ganchos para seguir viendo, para ver webseries, que es una cosa que no vemos, que no lo hemos dicho, pero nadie mira webseries. ¿No? ¿Hay alguien aquí que mira webseries? Vale, pues chao, chao. O los famosos cameos, o sea, cuando ves una webserie, ¿no? Se nos presentó una que se llamaba Piezas, que era de humor, un poco un tono Louis a la vizcaína y aparece Miguel Noguera de repente, ¿no? Pues dices, hombre, esta gente se lo ha currado, ha buscado algo y tocaba mucho con el tono de la webserie. O sea, que encajaba. Que tampoco habrá cameos gratuitos, tampoco hace falta que porque conozcas a Bertín Osborne aparezca por ahí. Pero seguramente para muchos festivales será un valor. ¿Cómo se dice el otro? El que están haciendo una obra de teatro ahora en Barcelona. Nos vamos un poco de tema, ¿eh? Arébalo. La has visto, ¿eh? Antiguo régimen. La has visto. El otro día en la tele se entrevistaba a Bertín Osborne con Bertín Osborne. Era como un... Era la realidad virtual. Meta televisión. Meta televisión. Pues siguiente. No te quedes en el online, es decir, el online no lo es todo, en el sentido de que cada vez hay más festivales de cine que tienen su sección de webseries, cada vez hay más festivales de series. Hay el showcase que montamos nosotros, es decir, es importante conocer a otra gente, socializarse y socializar la propia webserie, es decir, porque al final te acabará haciendo esto que se dice networking, al final te acaba suponiendo encontrar a alguien que te financia la webserie, que esto es muy complicado, encontrar a alguien con el que trabajar en un futuro proyecto, es decir, el hecho de nacer en internet, justamente lo importante es saltarse la pantalla. Y ahora mismo estamos en un momento donde se está creando industria y se están creando festivales para que eso pase. Entonces, solo hace falta ir y presentar tu proyecto. Y aparte del prestigio, muchas veces, o sea, el prestigio que te da ir a un festival, pues da más calidad. Sí que es verdad que quizás las expectativas de público no serán muy vistosas, pero sí que relacionarse con otros realizadores, con otra gente que está con las mismas problemáticas, que te pueden decir ellos problemas que han tenido, o soluciones, o agregadores de YouTube, o qué vías ellos han encontrado a la hora de irse moviendo, pues eso será muy útil. Por ejemplo, en el caso del Showcase, el año pasado teníamos la serie Hipsterland y se hicieron muy amigos del realizador del Morview, que es la que ganó el año pasado. Pues ahora uno de los capítulos lo realizará él. Pues son maneras de ir colaborando. Y este capítulo que era de Hipsterland, pues seguramente las redes y la comunidad del Morview lo intentarán explicar, de difundir, que hemos hecho esto en colaboración con los otros. Entonces, es ir empleando un poco los segmentos, ¿no? Que no solo es el hecho del prestigio del festival, sino lo que pasa en los festivales, que siempre, bueno, qué decir, ¿no? Sí, poniendo un ejemplo concreto, el Morview justamente se presentó en el Showcase y acabó ganando el Ondas, la mejor ficción hecha por Internet, porque alguien del jurado del Showcase era jurado del Ondas y decidió que el Morview merecía ese premio. Es decir, se trata de ir escalando y probándolo, porque si te quedas en casa, pues no vas a conseguir nada. Y justamente el Morview, que ahora tiene un spin-off que se llama Apañats, que va a dirigir un capítulo, Marcrawet, que también es un realizador, pues más o menos conocido y con cierto prestigio, ¿no? Entre este sector que, diríamos, poco industrial, si no nos ayudamos los unos a los otros, las cosas no funcionan. O sea, que se ha de ir un poco trabajando en esa línea, ¿no? No sé, ¿vamos bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos ya al último, que es el más importante. Sí. No infravalores la cerveza gratis. Si hay una norma de la comunicación que ha funcionado en los siglos de los siglos, es que el alcohol gratis tira mucho. Llena estadios, concretamente. Sí, sí, sí. Entonces, cualquier evento en lo que tú promociones una cerveza gratis, la gente se va a aprovechar a hacer el gorrón, aprovecharlos para spamearlos, explicar la serie, montar un concierto, haz lo que quieras, pero un poco dar a conocer. Y eso, aprovechar el reclamo de la cerveza, pues es un buen gancho para que te venga gente y que se hable de él. Y el hecho también de conocer tu público, es decir, volvemos a lo mismo. Internet es muy frío, si tú montas eventos y vas conociendo tu público y hay cerveza gratis porque viene primero para la cerveza, quizá, pero si le gusta lo que haces, pues al siguiente va a venir o va a ver la webserie, ¿no? Intenta no poner botellas de vidrio, mucho mejor latas. Si no les gusta, menos daño. Lo decimos por experiencias, el cristal es complicado. Pues creo que más o menos esto ya está. Gracias. 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 Gracias.